El Fantasma Errante ¿Tú ya la has jugado? Claro, la jugué y no me fue nada bien O sea, el día que la ocupaste ¿No te fue bien o a partir de ahí te empezó a ir mal? A partir de ahí me empezaron a pasar Pues cuestiones no deseables Sí, claro A ver, platícanos Bueno, también mi comentario más que nada Era acerca de que escuché Que se hablaba de los experimentos De la ciencia, de la fe Sí Y de las religiones, ¿no? Del experimento este de David Exacto, sí Yo pondría un poco en duda En la vivencia que yo tuve Ajá Que fueron con dos Con tres personas en sí Pero las principales fueron dos Sí Una fue de una persona que tenía una religión Este, con todo respeto Sí Esas religiones, pues no creen en muchas cosas Y se han pecado ciertas, otras religiones para ellos, ¿no? Ajá Una religión muy especial, una forma de creencia muy especial Sí Bueno, yo anteriormente les había comentado de una persona Que se dedicaba a curar Pero no era bruja Sino que decía que era maga No sé si recuerden Bueno, el chiste que conocí a un muchacho En la escuela era galán, ¿no? En la primaria era uno de los chavos galán No era envidiable Todas las niñas lo seguían, ¿no? Sí Posteriormente, este Pasó el tiempo Y ese se empezó a poner muy mal Caminaba como robot el muchacho O sea, muy despacio No, como robot no se movía casi Ah Y así como si estuviera ido Sí Entonces, este Pues yo no veía tan mal a este muchacho Que llegué a decirle a su mamá Que pues yo conocí a una persona Que pues que podía ayudarlo, ¿no? Primero la señora pues fue renuente Porque como les vuelvo a repetir Era una religión de esas medio raras, ¿no? Sí Pero como ya había ido a visitar este Pues suficientes médicos, podría decir De los científicos, ¿no? Científicos que se hablaban, ¿no? Sí Y la verdad el muchacho estaba cada día peor Entonces una vez me dijo la señora Bueno, este Absinarte el favor de llevarme, ¿no? Dices que ya me cansé de Pues de llevar a mi hijo a A varios lugares, a varios doctores Y no le hacen nada, ¿no? Y ve mi hijo cada vez peor Este, aún en contra de su religión, ¿no? Se animó la señora a llevarlo, ¿no? Sí Y lo llevé con esta persona Se llamaba Teresita Cuando lo llevé Subimos y todo Porque vivía en planta alta De esos edificios de los viejos de antes Sí Estaba muy inclinada las escaleras Bueno, el chiste es que llegamos Y se los presenté, ¿no? Y la señora Al verlo luego, luego le dije Y ahí veo la diferencia De que dicen que es cuestión De tener fe para poderse Hacer ciertas cosas O curarse O X, ¿no? Le dijo al muchacho A la mamá del muchacho ¿Sabe qué? Mire, yo sé que ustedes No creen Como se puede decir En la religión católica Sí Ustedes de otra religión Yo no les había contado nada, ¿no? Sí Hasta se me quedaron viendo Como diciendo A lo mejor este vino con el chisme, ¿no? Yo dije, no Yo no conté nada, ¿no? Yo tengo la conciencia de mí Ok Dice Y su hijo no cree en ninguna religión Dice Si yo fuera otra persona Dice Yo no les ayudaba Pero como veo a su hijo muy malo Y no es nada bueno lo que tiene Dice Les voy a ayudar Y empezó a hacer su Puede decir su trabajo La señora, ¿no? Sí El muchacho Salió caminando de ahí Casi normal O sea Sin tener La fe Sí Eso fue una Posteriormente Yo cuando iba en la prepa También este Solía juntarme mucho Con los de la biblioteca A mí ser amigo De uno De algunos bibliotecarios En eso yo comentaba mucho Este Con una persona Acerca de que Desde luego Todo eso O sea Porque yo A mí me llamó mucho Mucho la atención Desde Desde muy niño, ¿no? Entonces Este En esto se acerca A una Una maestra Una psicóloga Porque precisamente Era de ahí Maestra de la escuela Y le empieza a comentar A la persona Con la que Este Yo me juntaba De la biblioteca Su experiencia No decía Que se sentía muy mal En la noche Que ella sentía Que se quemaba Y no sabía Por qué No podía dormir Y bla, bla, bla En eso Pues yo Me atreví a decirle No sabe qué Yo conozco una persona Que La puede ayudar, ¿no? Nada pierde No, es que yo no creo En eso Son puras tonterías Son pua, gua, 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 ¿no? O sea, no creí Perdón No creías en eso Pero la recomendabas No Ella, la maestra Ah, ok Ok La maestra Fue la que Lo que me dijo Que no querían Nada de eso Ah, bien, bien, bien Que no Que para ella Era una tontería Que eran Que eran Desculpando la palabra Digo, bueno Hay como usted quiera, ¿no? Claro De todos modos No pierde nada Pero así Bueno, total Pasaron los días Y ella se animó Me dice ¿Sabes qué? Pues sí, llévame Porque no sé Qué es lo que tengo Ya Consulté con colegas También Que saben Psiquiatras Y psicólogos, ¿no? Ella siendo psicóloga Sí Cuando Nos acompañó La señora Desde que yo me juntaba En la biblioteca Con la que le platicaba La biblioteca Sí Mira, Nacho Cuando llegamos A la mera puerta De la casa De la señora Sí Le digo Era una Una escalera así Totalmente inclinada Muy alta Para que llegara A la planta Ok Se quedó paralizada La psicóloga Totalmente así Como piedra No pudo dar paso No pudo dar paso Y le dijimos Pues camina, ¿no? No es que no puedo ¿Cómo que vas a poder? Si vienes caminando ¿Cómo no vas a poder? No es que no puedo Dice Siento algo Que me está deteniendo No puedo Moverme Le digo A la señora Pues usted Jale la dedo Yo la voy a empujar Ni así pudimos moverla Estaba como anclada Exactamente Y nosotros Pues empujala No pues jala Puedo hacer No que no puedo Dice Eso se asoma Teresita La persona que curaba Fíjate ahorita La verdad Están les platicando Hasta Me entraron los nervios Así Empecé a tapudiar O sea De acordar De acordarlo Lo estás viviendo Entonces Teresita Nos dijo Fíjense nada más Quien viene con ustedes Y nos volteamos A ver Pues quien Dice No se preocupen Ahorita se los quito Encima Empezó Ahorita Desde arriba O sea Viéndonos Para abajo Y automáticamente La persona La psicóloga Se empezó A mover Total Subió Las escaleras Ya pudo subir Y si ya puedes Mover Te sube Y ya se subió Total Teresita Le dijo Todo Le dijo Quien le estaba Haciendo la maldad Y quien le estaba Haciendo lo que Ella tenía La psicóloga Se quedó De a seis Bueno Le dijo todo El chiste Es que su marido Andaba con otra mujer Que es la que le estaba Haciendo el daño Se lo quería quitar A la mala Ajá Aquí José Fíjate Vamos a continuar Con tu relato Pero antes Quiero que nos ayudes A contestar Esta pregunta Que nos hace Hongus Dice Quiero comprar Una güija ¿Tú se la recomendarías Esta idea Que tiene De comprar una güija José? Yo digo Que para nada Porque yo compré La güija Cuando la compré Pero por curiosidad Yo no sabía Que era algo Malo Ni algo bueno Yo nada más La compré Como un juego Sí Las vendían antes En las papelerías Y todas estas situaciones Y la compré Como Pues es un juego Pues me voy a divertir Un poco Claro Pero como Dije desde un principio No me fue nada bien La verdad Para mi punto de vista No sé todos los demás Como lo vean La verdad Como les haya ido En la feria ¿Verdad? Sí Claro Yo concuerdo contigo La verdad Es que Trae muchos problemas El hecho de Jugar a la güija Y Para qué Buscarle Si sabes que Podrías estar en riesgo De pasarla muy mal ¿No? Además que Ya por sí mismo El hecho de invocar A un espíritu Ya te va dando Una señal De que no es algo Tan bueno Que digamos Desde luego Sabiendo Que un ser bueno Un ser positivo Jamás se va a manifestar A través de un medio De estos Así es exactamente Porque como les vuelvo a repetir Bueno Puede ser que Con los dedos Lo mueva uno El cuadrito Lo que tenga El juego Si la planchita Si le puede decir fuego Si Pero cuando no lo toca a uno Y aún así se mueve Si pues A ver Esa es la pregunta ¿No? Porque es pura energía Si yo podía Preguntarle A un Este Escéptico Ajá ¿Qué le puedes ver De científico a eso? ¿Qué explicación Me puedes dar? Exacto Si A ver ¿Quién la movió? A ver Exactamente O sea Incluyendo La religión Que sea Si ¿Quién movió La tablita O lo que haya sido? Si no la estoy tocando Si exactamente Ahí está la pregunta Pues ya Ya respondieron A nuestro amigo Que tiene la intención De comprarla Pero diría que mejor No la compres Hay alguna gente Que es muy Atrevida Muy aventada Que inclusive Llegaban a ofrecer Si compras mi libro Te regalo una Ouija Oye ¿Qué pasó? Estás haciéndole Mucho daño A la gente ¿No? Claro Nada más Con tal de sacar dinero Hacer un obsequio De estos Se me hace bastante Nefasto De verdad Y bueno José Nos estabas platicando Que no podían subir La psicóloga Que estaba enferma Que tú les ayudaste A llevarla A su sanación No podían subir Las escaleras Esta señora Teresita La curandera Desde arriba Los vio Hizo una oración Aparentemente Les retiró Eso que les estaba Obstruyendo el camino Exactamente Y posteriormente Ya le dijo Lo que le tenía Que decir Le hizo Lo que le tenía Que hacer Y le dijo Que volviera A regresar Aquí Aquí lo curioso Aquí lo curioso De todo esto Y a lo que Yo me refería Con respecto A lo que David Decía De lo de la Hueja También Volvemos A lo mismo ¿En dónde Está la fe Para una persona Que dice Que necesita Fe Para que Se cure Ajá Si la persona Esta Teresita Sin tener fe Y sin creer En eso Curó a la gente No sé Si me voy a entender Ok A ver A ver Si te Entendí Perfecto Tú estás Hablando De que Teresita No cura En base A la fe Es decir No está Haciendo una Liberación En nombre De Yahshua O en nombre De Jesucristo Sino Ella está Haciendo una Curación A nombre De quien Sabe Quien ¿No? No precisamente Yo lo que Me refiero Es de que Si pudo curar Ayudar Por decirlo A una persona Que no creía Y a una persona Que no tenía fe ¿Cómo se puede Explicar eso? Bueno pues Simple y sencillamente Es una demostración De poder Es una demostración De que Imagínate Si no hay fe Lo que te puede ayudar Ahora si tú Recibes esa fe Porque yo estoy seguro Que Teresita Lo que ocupaba Era precisamente La fe Exactamente No sé A nombre De quien Hacía las Liberaciones Lo que pasa Que Nacho Es lo siguiente Ella Era española Ella estudió Como aquí Los sacerdotes Van a seminarios Todo eso Allá en España Hay como especie Como de conventos Que se preparan Para ser magas Pero son católicas En sí Sí O sea Se dirigen Bajo la religión Católica Sí Pero muchas veces Yo he oído comentarios Que dicen Que si no te puedes Curar Si no tienes fe Ajá O tampoco pueden Hacer nada por ti Si no crees Entonces aquí Va La pregunta Y va lo curioso Sí Cómo Ella sí Pudo Curar A personas Que ni creían Ni tenían fe Sí Bueno pues Ahí te va No sé si Le dé a la pregunta Exacta O a la respuesta Que estás esperando Pero Hay Algunas cosas Que son Le llaman Milagros aparentes En este caso También hay Sanaciones Aparentes Yo te aseguro Que si Esta mujer La psicóloga A partir de ese momento No recibió la fe Puede ser Que este ser Regrese Y ya lo hemos mencionado Porque inclusive Así está escrito ¿No? Regresa Encuentra El demonio Que salió Regresa Encuentra La casa limpia Y vuelve Con siete demonios Más Así es Como dicen Las escrituras Así es Entonces Si esta mujer O esta persona Aún después De esta demostración No cambió Su forma De pensar En este sentido Pues se las puede Beber muy mal Ahora por otro lado Estoy hablando De una situación En donde Verdaderamente Fue liberada Pero también Se puede dar El caso En que sabemos Que el enemigo Es muy engañador Entonces Hace acto Como de Desaparición Haz de cuenta Que ya no está Y se fue Pero en realidad Lo único que está haciendo Es esperar El mejor momento Para volver a aparecer O traer desgracia En el hogar En la casa En quien sea Yo no sé Yo no sé Cual haya sido El caso Ya concreto En que haya terminado Todo Si esta mujer Jamás volvió A tener problemas ¿Tú lo sabes Si ya jamás Volvió a tener problemas? Exactamente Ella Que este Nada más Fue como dos veces La psicóloga Y ya dejó de ir Porque dijo Que ya se sentía muy bien Si Dije bueno Yo ya hice Lo que tuve que hacer Correcto Ya depende de ella Ya si va o no va Ahora este Con respecto No sé si pueda Comentar algo Sobre también la Ouija O sea que bueno Me fui por otro lado Pero bueno Muy bien A ver Adelante Mira Aquí la cuestión Es de que cuando yo Compré la Ouija La compré como juego Te vuelvo a repetir Sí Cuando empecé a invocar No invoqué yo en sí A nadie Sino que nada más Le preguntaba cosas Al azar Sí Que me contestara Sí o no X cosas Sí Te vuelvo a repetir Sin saber que era Algo Malo Pues malo Se puede decir Sí Pero a partir de ahí Me empezaron a A pasar cosas Este medio raras Yo lo notaba Así como medio raras ¿No? Me empezaron a ocurrir Situaciones En las cuales yo No podía dormir Siempre he sentido Algo que Hasta la fecha Algo como Como si estuviera parado Algo negativo Porque yo siento Cuando es negativo Que se me queda viendo Así en la cama Estoy acostado Y siento que algo Está parado Enfrente de mí O a un lado Y se me queda viendo Una Otra ocasión En sueños Tengo un ropero Tenía un ropero Y empecé A escuchar Arañazos Adentro del ropero Sí Después de haber jugado A la Ouija Sí Entonces yo Entre sueños Me levanté Abrí el ropero Agarré algo Que era peludo No sé Porque yo no veía nada Estaba como soñando Digamos Como sonámbulo Abrí la ventana De mi Cámara Y aventé Aquello Hasta todo No cuando Lo aventé Sí Y me volví a acostar Y de momento Di el parón Y dije ¿Qué pasó? O sea Yo preguntándome ¿Qué pasó? Sí Fue cierto Lo que hice O qué onda O sea Estabas completamente Entre dormido Y despierto Yo digo Que estaba soñando Pero la mera verdad Me quedé yo Después certificado Porque Al despertar Me dije Si pasó O no pasó Sí Me asomé Al ropero Y sí Estaba Era de esas Otras corredizas Y estaba Recorrida la puerta Ajá Ok Me asomé A la ventana Y estaba abierta O sea Que sí había pasado Eso Posteriormente Me pasó Algo muy extraño De que Se cuentan En los pueblos ¿No? De que De las brujas Y de los nahuales Sí Pero yo Este Pues yo vi un demonio La verdad Bueno Después supe Que era un demonio Pero Este Pues ya se dan Otro bloque No otra 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 ocasión Otra ocasión Sí Porque es Es extenso Volviendo a lo De la UEFA Pues vuelvo A comentar Que me pasaron Cosas muy Muy misteriosas Oía ruidos Me hablaban Me movían La cama Pues Etcétera No Que les podría decir Me podría extender Mucho Pero Pues creo que Ya abusé Demasiado No te preocupes Pues te agradecemos Mucho que nos hayas Platicado Todo esto Que ocurrió Contigo Esta experiencia De la posesión Las dos Ocasiones Y bueno Que nos revelaste Cómo fue que En algún momento Dado Se pudo solucionar Este asunto Muchísimas gracias José Por supuesto Que cuando gustes Esta es tu casa Puedes Contactarnos El día que gustes Para que Nos relates Otra de tus Vivencias De tus episodios En donde Seguramente Hay muchas cosas Interesantes Que a todos Los que nos están Escuchando Tendrán el deseo De también Conocerlo Todo lo que te pasó Pues sí Demasiadas cosas Por andar Como precisamente De curioso Y experimentando Cosas que Pues mucho cuidado No hay que jugar Con lumbre Exactamente Pues José Muchísimas gracias Cada noche Están con nosotros Y que nos quieren Compartir alguna experiencia Como tú Johnny ¿De qué se trata? Bueno Muchas gracias Saludos A todas las personas Desde México Y yo Yo estoy Habitando actualmente En Quito, Ecuador Muy bien Y bueno En la mitad del mundo ¿No? Aquí a Buenos Sí han recibido Cosas Pues Bastante Peculiares Bastante raras ¿No? Y De hecho Una de estas Me sucedió a mí Cuando Tenía alrededor De unos ocho años De hecho Ocho o nueve años Yo nunca traigo En mi casa Jugando como Bueno Como todo niño ¿No? Hasta altas horas De la noche En un momento De esos Pues ya Obscureció Yo me quedé Solo en la parte Trasera del patio Y en ese momento Empezar a ver No tenía miedo Porque Conocía todo Todo el espacio Toda la casa Y Cuando Empezar a ver En una de las Quinas De rincones Hay una especie Como de De cola Y yo seguí Pues con la mirada Hacia Hacia O hacia Que pertenecía Esa Esa especie De cola Que había Ahí Y había un ser Parado De unos Dos metros Y medio A tres metros Más o menos Era un Un ser De un color Tipo Rojizo Un niño Que un poco Sorprendido Por la altura ¿Sí? Desde esto Escuché que mi madre Me llamaba Para cenar De la noche Y Bueno Me distraje Y desapareció El ser El mismo día Exactamente El mismo día Se fue por completo La luz Y yo vi dos Dos Este Como Como decir Una especie De rostos No sé si decirlo Luces Ojos En toda la pared De pronto Ustedes dirán Que a las personas Pues nos ocurre El hecho De que Tenemos Tendencia A Cuando estamos En la oscuridad De tener un poco De miedo O alguna Pensación Por el estilo Pero ese no era Mi caso Simplemente Lloví Eso Como Me dormí Tenía este sueño Repetitivo Que siempre había Un ser Que me perseguía En el sueño Y en esa noche Vi ese ser Que estuvo parado Tres del patio Y le decía Que me iba a eliminar Que me iba a matar Bueno andale Estoy regalando Lo del sueño Después paso Realmente A decir Lo que me sucedió En la realidad En este sueño Me corría Me trataba De Buscarlo De Tomarlo O O de Hacerme Hacerme daño Y bueno Yo me Yo me Senté A él Dije Bueno Ok Si quieres Hacerme daño Hacerme daño Pues En este momento Nos Nos Rebatimos Cuerpo a cuerpo Yo crecí hasta el tamaño De él Y empecé a luchar Empecé a Forsejar En un momento De esos Pues Sentí que Este Me dijo Bueno Aquí vamos a seguir Colegiando Continuamente Y No hay problema Este No No Te damos En parte Y me voy Todo este tiempo Luego yo Allá A ver De los años Cumplidos Le pedí a mi padre Que Me metiera Que Perdón Que Que quería iniciar A aprender Lo que sería Arte marcial Ajá Porque era Arte marcial Entonces De él No se podía Con un maestro Que sabía Taekwondo Aikido Jiu-jitsu Sí Bueno Jiu-jitsu Y había otras Algunas De materias más Sí Él nos enseñó Y Por alguna razón Hubo un momento En el que Yo me quedé Solo En la academia Este Se habían ido Muchas personas Y el instructor Que quedaba a cargo Pues no había Hermosa De tipo Cinco O seis De la tarde Y obviamente Ya habían terminado Los horarios anteriores A los entrenamientos Entonces Más o menos Tipo seis y media O siete Llegaban los otros Alumnos Y había un lapso Y había un lapso Como que de una hora Más o menos Que era hueca O vacía ¿No? Sí Entonces El entrenador encargado Se quedó Bueno Se fue Obviamente A almorzar No adenar Su estómago Que obviamente Nadie se va a aguantar Tanto tiempo Sin comer Claro Yo me quedé ahí Obviamente Viendo algunas cosas Pues estaba en el escritorio Vestido obviamente Con el Con el traje Y entró una persona Que nunca había visto Y de hecho Pues Esta persona Estaba vistiendo Un uniforme Completamente Negro De negro Y le dije Bueno Sí Me dice Vengo a entrenar Vengo A entrenar Y ¿Cómo se O sea La palabra exactamente No recuerdo Pero lo que dijo Es vengo a arreglar Asuntos pendientes Nada más Entonces Como el entrenador Me dijo Bueno Que se alistaran Y que ocuparan El dolor Y todo lo demás Dije Bueno Pasa adelante Le dije No hay problema Entonces Una vez que yo estuve adentro Bueno Que el tipo estuvo adentro Y todo lo demás Veía Como sombras ¿No? Se movían rápidamente Por todos lados Y me pareció algo raro Y digo Bueno Ya el tipo Nunca si nunca Había visto Y Es como que Apenas entró O sea Me dio Como esa Tipo sacudida De energía Que te da Cuando Sientes algo O algo ¿No? Alguna persona Extraña O algún ser Entonces A mi curiosidad Fue Bueno Voy a verle Entrenar Él Tenía un Kimono negro Y nunca había visto Un kimono negro Porque generalmente Había una especie Una especie De corredor En ese En ese Gimnasio De entrenamiento Había una especie De corredor Cuando yo pasé O sea Es algo Es algo Tan No sé Tan extraño Que mientras Yo caminaba Como que la luz De la luz del día Se iba Apagando 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 Y se llamaba Oscuro Y solamente Obviamente Quedaban las luces De la parte de atrás Cuando llego A la parte Del doyor Gimnasio Me dijo Bien Te esperaba ¿Recuerdas Que en el sueño Tú y yo Quedamos con una Cuenta pendiente? Ahora es el momento O sea La cosa si era contigo Claro De plano O sea Ya descarado Entonces Entonces Le dije No hay problema Ahora estoy más Preparado que antes Le dije Y me dijo Esto ya no es una prueba Le dije El único favor Que te voy a pedir Es el siguiente Si después De este combate Tú me sigues molestando Yo Te molestaré a ti Eso fue lo único Lo único que quiero Es que Hacerte tu derrota Y no me vuelvas A molestar más Te dijo Quedamos con una Cuenta pendiente No en esta vida En otras vidas Y venimos De otros De otras partes De otros mundos Tú fuiste Un excelente guerrero Y ahora Quiero comprobarlo Y me sacó Una especie De espadas Y me lanzó Los pies Le dije No No lo voy a hacer Con espadas Porque Al momento En que utilicen Energía Tú vas a desaparecer Y yo respeto La vida Por sobre todas las cosas Le dijo No me importa No tengo miedo Le dije No Yo aparte De aprender Aquí A combatir También aprendí A que debe Todo tener Un respeto Y un equilibrio No con armas No con armas No con armas Lo único Que te pide Me dijo Me parece bien Mira Tuvimos una pelea Yo no sé Pero eso Eso se convirtió Como No existía nada Alrededor Para algunas personas Puede ser esto Una alucinación Lo que quieran creer No me importa Realmente Pero todo alrededor Se volvió Como una especie De campo Súper extenso Y lo único Que le veía A él Es su Tipo de aura Era un aura Media azul Tipo verdosa Y sus movimientos Oye amigo Pero por qué Le podías ver El aura Por qué se la podías ver Tú ya sabías Que tenías Esta capacidad No, no Es que todo Todo se oscureció Como te dije Todo se venía Oscureciendo Alrededor Y había Una teneluz Y era como Que absolutamente Todo se creó Un campo En el cual No veía nada Absolutamente nada Apenas Podía divisarla A él Y comenzamos El combate Como siempre Solaste Con el salud Y todo lo demás Yo sentía Patadas fuertes En la cara Puños Sentía que hasta Me llegaba Como que a destrozar Uno de los pies En un momento Yo saqué Fuerzas De la flaqueza Como se dice Y al final Como siempre Bueno este entrenador Si era un poco Como que Como quien dice Sádico ¿No? Él decía Si es que no hay sangre No es pelea Entonces Mentalmente De esa forma También me preparó El entrenador Este entrenador Bueno Tuvimos este combate Yo calculo Que unos 20 minutos Realmente así Muchísimo tiempo Súper cansado Súper cansado Pero Tuvimos una pelea O sea O sea Lo que se ve En la televisión De esto Del Dragon Ball Z De esas cosas Mira eso Es pero Para mí al menos Ficción Que puede ser realidad Pero lo que yo vivía Es mucho más allá de eso Porque cada golpe No solamente Lo sentía en el cuerpo Sino Como decir Al espíritu O sea Como que te golpeaba Dentro en la médula El hueso Y todo eso Era súper fuerte Tanto las patadas Mías Como las de Y al final Yo sentí una especie De llamarada En el medio del pecho Del corazón Que empezó a salir Como ¿Cómo te puedo explicar? Como una envoltura Que me empezó A recorrer Toda la sangre Todo el cuerpo Todo el sistema Este Sanguíneo De No sé O sea Llegó A tal punto En el cual Solamente Ya al final Cuando yo ya Comencé ya A vibrar Así de una manera Tan Tan grande Tan Tan súper extrema Yo le metí de acuerdo Que una patada A un puñete Y le Rosé con Todo el codo Porque regresé Hay un puño Que se da doble ¿No? El puño La patada Y se puede dar Un medio giro Con el puño Cerrado Los puños Dándoles con el medillo Le di así Y sentí justo En la cara Tipo como Áster O como Como que estuviera Dándole a Un No sé Como cachos Como piedras He sentido La piel Del reptil Pero el reptil Es como Un poco Media Húmeda Fría Es como Que un poco Media Húmeda Fría La del reptil Pero esta La cara De él Pues tenía Un poco Más Grotesca No sé Tal vez De pronto Se podría Comparar Con la del Cocodurido Oye Mira 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 Dime Dice Andreas Dice Es una ilusión O es un sueño Que es lo que Lo que estás platicando Habla muy raro Lo que pasa es que no es que hable raro Sino que Él está Él es de Ecuador Y nos está narrando una experiencia Súper Súper Interesante Diferente Porque está Combatiendo Puño a puño Contra Un ser Que venía De otra dimensión ¿No es así amigo? Sí Exactamente Esto fue un hecho Que para ti Desde luego Representa Algo real ¿No? O sea Es algo Que Que tú Estuviste Ahí en el dojo Enfrentándote A este ser Sin embargo Ya cuando inició La batalla Te trasladaste A otro punto Es decir Tu concentración Fue tal Que tal vez Se trató De una batalla Energética Mira Hay dos cosas Peculiares Voy a terminar De relatar En el momento En que Como digo Ya íbamos Aparentemente A tener el desenlace De esta Batalla Él me dijo Que Él me había rastreado Me había seguido Que teníamos Una 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 cuenta Pendiente Y que Hoy tenía que Definirse Cuando Ya digo Yo saqué Y me adentro Desde esa parte No sé Si de pronto Ustedes pueden decirlo Adrenalina O lo que sea Pero Era más allá Porque yo mismo Me veía Como una especie De luz De luz O de dorada Que salió Dentro de mí Y el momento En que yo comencé A pegarle De ser Pero ya Con todas Las fuerzas Y Sin miedo Con furia Este Convencido En que En realidad Ya dependía De esto En mi vida Yo pensé A pegarle Con todas Mis fuerzas ¿No? Dándole Como les mencioné O sea Un puño Una patada Un Se le llamaría Un gancho Pero Con giro trasero Dando una Como media luna Y luego de esto Otra patada Lo tomé Lo tomé En el piso Entonces El El Ser este Me regresó A ver Con Con malicia Con matar Con Con esa Con esa Parte de Verse Tan Tan Indefeso Tan Iracundo Que cómo es posible Que él puede Estar perdiendo Con Conmigo Y la espada De estas que lanzó Tomó una de ellas Me Me coge Y me Me hace Una especie De De quererme Atacar ¿No? O sea Hagan de cuenta Ustedes Que coge desde la parte De un lado De atrás Y Hace la Una No sé por así decirlo De frente ¿No? No 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 de arriba Hacia abajo Sino del costado Derecho Hacia izquierda ¿Sí? Como queriendo lastimarme Y yo me hago hacia atrás Y me Llega a rozar Aquí en el pecho O en la parte del corazón Sí Obviamente yo Yo pierdo El equilibrio Y caigo Justo al lado De la espada Pues Haciéndome un trampolín De rodillas Y recojo la espada Y Tocamos la espada En esto Pues me cogía Y Viré la espada Y rápidamente Ahí Si de arriba Hacia abajo Me cogí Me dejé clavado La espada ¿No? Le crucé la espada En el brazo Sin costales Y no solamente Fue de lado Entonces Ahí él soltó La otra espada Que tenía Y le dije Yo te prometí Y te dije Que no te doy nada Este combate Queda Aquí Este Lo solto Yo no te debo nada No te No te temo Cualquier deuda Que a mí Me debas Tú a mí O que yo te debo A ti Se termina Ok Queda salgado Esto Si eso le dije Esto te lo digo Para que Más adelante En el tiempo O en futuras vidas No me busques más Yo No soy enemigo De nadie Y tampoco Quiero hacer daño A nadie Eso Te lo estoy pidiendo Si En el nombre Del creador De todas las cosas Como quieras llamarlo Dios Jesús El nombre Que tú Y por ese poder Te digo Que te desaparezcas Y te vayas De aquí Inmediatamente Yo cogí Y regresé A ver Como quien dice A otro lado Porque quería orientarme En donde el hijo estaba Y qué es lo que había pasado Era De un momento a otro Todo lo que estaba alrededor Es como que Vino a la luz Había cosas Que si se habían movido Dentro del Todo No encontré Absolutamente Ni la de espadas Ni el ser Ni nada Pero si me quedó Una marca En la parte del pecho De lo que me rompió El kimono Y Un poco De lo que me rasgó Este En el pecho La piel De hecho Tengo esa marca Hasta el día de hoy O sea Fue algo durísimo ¿Pasa eso? ¿Es como de quemadura? ¿Es como de quemadura La marca? No Es como que fuera Un corte Perfecto O sea Un corte Como de Un abajazo Sí Un abajazo Pero cruza Desde la parte De la axila Hasta Cerca del centro Del corazón Sí No es tan grande No Actualmente ya Se ha vuelto Más bien pequeña Pero Cuando yo era pequeño Si se la veía grande Nadie me creía Yo Este Estaba súper Este Nervioso Asustado Cuando vino El profesor Me dijo ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayeron las cosas? Sí Le comenté Le relaté No me creía No me creía Para nada Y después Atando cabos Este Él me dijo Yo Vi algo Que se movió O entró para acá Pero Cuando él se iba A A cenar Pero bueno Él Solamente a él Como quien dice De todas maneras Y otra persona más Les conté Y a nadie más A nadie más Dentro de ese ámbito Yo tendría Yo te digo La edad de unos 13, 14 años Más o menos Ajá Estabas joven Esa fue la Sí Esa fue La experiencia Que tuvo El asunto De tener Conocimiento En artes marciales Te da otra Perspectiva Te da Un nivel Un poco Dijéramos Nosotros Más avanzado Porque cuando Practicas Artes marciales Aprendes Una disciplina Aprendes A soportar El dolor Aprendes A tener Movimientos Inteligentes Y que van Secuenciados Uno con el otro De igual forma Aprendes A defenderte En lo físico Cuando se trata De algo espiritual Solamente Un episodio Como el que Tú tuviste Con un ser Que bueno A los 14 años Pudiste identificar Como un ser Que venía de No sé De otra vida Sin embargo Se presentó Como un hombre Vestido Completamente De negro Un hombre Raro Un hombre Que ya Llegaba Por ti Y justo Llegó En el momento En que Estabas Solo Si es así Si es Pues amigo Impresionante Yo te agradezco Mucho Que nos hayas Platicado Esto Para todos Los Miedo Fans Toda la gente Que está Pendiente De estos Temas Y por supuesto Me gustaría Mucho Johnny Que más Adelante Nos volvamos A contactar Contigo Para que nos Platiques Un poquito Más De tus historias ¿Desde dónde Nos escuchas? Por aquí Por el puente La Morena Aquí en la ciudad Ah ok Es que te oí Un acento Específico Y pues qué bueno Que estás aquí También en la ciudad De México De Venezuela De Venezuela Ah de Venezuela Saludos eh También allá Tus paisanos Nos escuchan Pasando algunos Problemas Pero Todo va a salir Bien tarde Pero bueno Poco a poco Se va saliendo De esa gente Por supuesto Eber ¿Qué nos quieres Compartir? En este medio De la hechicería La brujería Espiritista Todo ese rollo Hay mucho charlatán Sabemos que sí ¿Tú a qué te dedicas Eber? Yo soy diseñador gráfico Ah muy bien Pero la mamá De mis hijas Conoce mucho esto Está muy elevada En este rollo Mi hija De hecho tiene 14 años Y también tiene El no Mi hija Pero ella se lo Paralizó O sea ella le pidió A los jerarcas Que por favor Le paralizaran eso Porque con 14 años No puede Son cosas muy complicadas Para ella Para una niña Que todavía está Adolescente En desarrollo Y no sabe Como que Discernir de muchas cosas ¿Entiendes? Sí Pero la mamá Pues sí pasó Pasó muchas cosas En esto Ella cuando tenía Cuando estaba señorita Que tenía como 16 años Ella estaba parada En un Yo estaba Ya la conocía Estaba parada En un cerro Viendo hacia Una casa Que había abajo Un cerro Y de repente Sintió algo así Como que Se le vendió Estaba señorita Y de ahí para acá Ella empezó a padecer Muchas cosas De repente Estaba con nosotros Todos adolescentes Y salía corriendo Se desmayaba Se ponía a temblar En el piso En el piso Para no hacer Cuento muy largo Ella Fue a Brujo Hechicero Todo el cuento Hasta que Concibió un señor Que le dio la solución Entonces Ella Quedó con esto abierto Porque ella Lo que llaman En México Muy común Se le montaba El muerto Esto y aquello Ya después Que le hacen La consulta Y la pasaron Por varios ríos Para curarla Apareció la entidad Que fue la centralidad La agarró Ya como el cajón Dicen en Venezuela Que se le metió En ese momento Entonces Esta persona La habían matado Recientemente Y ella estaba En el camino De los pasos De los últimos pasos De esta entidad Y ya Ya anima Y él relata Una vez Que ya pueden hablar Con él El señor que la ayudó En ese momento Que bueno Que no le quería hacer daño En realidad No le quería hacer daño Pero ella estaba En el camino Él le causó esto Porque le abrió Le abrió el cajón Decimos en Venezuela Porque hubo una apertura Ahí en su cajón Así decimos nosotros No encuentro la palabra Entonces ok Ya con el tiempo Ella poquito a poco Fue aprendiendo Fue aprendiendo Fue aprendiendo Fue víctima De una sacerdotisa Que yo también fui víctima De otro cuento también Pero Pero Entre esas cosas negativas Que vivió Con esta sacerdotisa Fue aprendiendo muchas cosas Ya ella como camina En el mundo espiritual Entonces obviamente Ella habló con los jerarcas Y ella preguntó De vaya Varias injusticias Que había De esta sacerdotisa Que muchas veces Juegan con las feras De los creyentes Pero ella como tiene Como tiene La El don De poder hablar Con los jerarcas Le preguntó Reina En Venezuela Hay una reina Que se llama La reina María León Sí Entonces ella le preguntó A la reina Que había Varias injusticias Que si eso era Así real Que si eso era parte De la ley espiritual Ella le dijo que no Ok Entonces ya Poco a poco Empezó a revelarse Que hay jerarcas Que obviamente Te amparan Porque hay leyes espirituales Que no se quebrantan Pues No se quebrantan Como en el nombre Que una tapa a la otra Y la otra tapa a la otra Y bueno Y vemos De acuerdo a lo que Tú has vivido con ella Que has visto Que has tenido Pues esta oportunidad De estar junto A ella A través de los años ¿Qué es lo más fuerte Que has visto O que ella ha sentido Al tener Esta conexión espiritual Fuerte? Bueno Voy a platicar Una muy reciente Que es de México ¿No? Órale Venga Yo hace No sé Hace unos ocho meses Siete meses Me comuniqué Por medio de un paciente Que estaba el hombre Más al lado Que el más Bueno Él se le ayudó Se le ayudó Se le ayudó Se le ayudó Y salió de su problema Agradecido Quedó bien Y yo le dije lo mismo Hermano Que no va a pagar Un peso por la consulta Porque ella se dedica a eso Sí Ella Ella es este Ella estudió turismo Y mecánica dental Y ya Tanto que le exigían Que se dedicara A su don Para poderlo desarrollar Entonces Igualmente se dedica a eso Y yo le dije a él No vas a pagar un peso Y si simplemente No te parece nada Tú no más cuelgas No vas a perder nada Y así fue El hombre quedó Con la boca abierta Obviamente ya con él Ya él Él Recomendó a una persona Y esa persona Ese descuento Que va a dejar de esa persona Ese segundo amigo Se consultó con ella Ella le solucionó Algunos problemas Y la esposa Estaba en cama Deprimida A la señora Que parecía una Parecía una viuda A la señora Ok Esta señora Tiene un problema Que se le había muerto El papá Y ella había aceptado Un convenio Con el que Hoy es su esposo Le dijo El esposo Hoy es su esposo Y le dijo Mira Yo no voy a poder Vivir contigo Yo te voy a dar Todo contigo Nada te va a faltar Le dijo el señor Pero ella estaba Embarazada en este momento Y le dijo La única La única Condición que te ponga Te pongo Es que abortes Para que puedas Vivir conmigo Y ella desesperada Pues hizo La loquera La hizo Ya con el tiempo Pues no pudo Con su conciencia Y agarró cama Y aparte Estaba el señor Que ya no sabía Nada de esto Que había fallecido Su papá Estaba Esa cuenta Ahí El señor Se comunica Con Elizabeth Elizabeth Le solucionó Algunos problemas A él No era nada Relevante Pero la señora Estaba en cama Y él le practicaba A la señora Le mandó el nombre A la señora Y empezó a consultarla Apareció el papá Porque cuando ella Consulta a un paciente Y hay un muerto Ahí O sea Un ser querido Que falleció Ellos llegan Ahí a la consulta Ella es mi hija Mándale decir Esto 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 Son varios casos Pero en este caso Fue así Pero resulta el señor Que el señor Cuando falleció Ellos estaban Niños Y el señor En su dolor Dijo Yo me voy a llevar A mis hijos Porque yo no los voy a dar Aquí que ellos Estén sufriendo Y ya se había llevado Dos de los hijos Dos de los hijos De Sidro Y ella estaba Como que con esa energía El papá estaba Como que se pendiente Que se le iba a llevar A algún momento Aparece eso ahí Elisabeth se entera Porque en la consulta El señor ahora aparece Sí Ok El señor quedó ahí Quedó ahí en espera Entonces El motivo era Que la señora No se levantaba por esto ¿No? Entonces ya Empecé a remanar A unos baños Le mandaba a decir cosas Y el papá Estaba renuente De que no Que él se debió Que iba a sus hijos Porque sus hijos Van a quedar sufriendo Y no podía permitir eso Porque aquella le pegó Coloquialmente Le pegó unos gritos Y como hay unas leyes Que eso no lo permiten Pero ellos abusan En algún caso abusan Pues se lo dijo Señor usted no puede Llevarse a nadie Ya usted pasa a otro plan Usted de aquí se va No pero que no Usted de aquí se va Pero estaba a la cuenta Del fe Del niño fuerte Dijo que ella Lo abortó Y el hijo Se le presentó ahí Y yo pregunté eso ¿No? Yo ignorante Ignorando el punto Le dije Pero como tú hablaste Es como Como un feto En ese momento Un feto No es que no es un feto No estás hablando Como un feto Es una energía Que está ahí Es una energía Y le mandó A decirle a su madre Que ese era su tiempo En la vida Ese era su tiempo Que no se sienta culpable Que sencillamente Eso tenía que pasar así Porque ya estaba ya Entonces que no se sintiera mal Porque Era su tiempo O sea que de algún modo Aprobaba el hecho De Exacto De terminar ahí La vida ¿No? Su vida Su vida Entonces la señora Cosas que no más sabe ella Sí Cosas que la estaba matando Por años Como me imagino Que se intaccionó ¿No? Y dijo Ella le dijo ya Porque ella cuando hay que hablar Con cierta dureza Le dijo Así que me hace un favor Se para de esa cama Y se levanta Y cambia Porque ya usted sabe Que la cuenta con su hijo No es lo que usted O sea eso pasó Porque tenía que pasar Así estaba escrito Y pasó Así que ya Y lo de su papá Usted tenía como que Una cierta negativa Porque su papá Se los iba a llevar a ustedes Con el tiempo Iba a pasar Pero iba a pasar Y ya él estado Donde tiene que estar No está bien Entonces Evasiona se levantó Y bueno Ese señor hoy en día Pues ama a Elizabeth Porque hoy en día Le solucionó un problema Ah y tienen un hijo Que tiene el don Pero él no Él tiene el don Pero él no quiere saber Nada de eso Nada Él tiene el don Pero por menos A mi hija se lo bloquearon Pero no quiere decir Que te lo quitan Sí claro Se lo bloquearon Se lo bloquearon Por un momento Ella nació Ella nació con eso Entonces se dio cuenta Que ella le pidió A los jerarcas Que por favor Le decidieran eso Por un momento Porque ella no quiere Si te va a dejar de ver Lo que ella ve O lo que ella sienta O alguna curación Que vaya a hacer En un futuro ¿Entiendes? Que cuando tenga Más conciencia Que lo pueda manejar Se lo desarrollan Ellos mismos La van guiando Sí Entonces bueno Ese es el tema Por un lado De esta señora En realidad es una familia Entonces bueno Están muy agradecidos Y Le llega a través De la evidencia Claro Es que ella tiene Varios dones Ella tiene la La de la La que te cura Con las manos ¿No? Que te cura con las manos No recuerdo Sí Este es uno El otro es que Los ve El otro es que camina Que conoce El mundo espiritual O sea Conoce El otro es que te llega A tu casa Te describe tu casa Ella te describe tu casa Mira Nacho Yo tengo una casa Tengo una parte así Así asado Y subo una escalera Y así tienes un buró Así así asado Pero escribe Y tú dices ¿Qué? Sí Entonces mira A ti te regalaron Un par cosas Así asado Y eso me regaló Una amiga Bueno Que el botazo de ahí Es un ejemplo ¿No? El botazo de ahí Porque eso trae esto Esto y este Sí Entonces Está muy fuerte En realidad Muy fuerte Sí Eso pasa mucho En el mundo espiritual Cuando tú buscas una ayuda Vamos a hablar Vamos a hablar De la parte Demoníaca Sí Vamos a hablar de esa parte Que también es uno De eso hay mucho también Muy bien Cuando ellos saben Porque aguanta que es una guerra Entre bien y mal Claro Sí Entonces obviamente Si a un cristiano Lo dañan Lo negociaron Que vendieron su alma Lo que sea Pero hay una persona Que trabaja como jerarca Con los maestros ascendidos Como arcángeles Tienen mucha fe en Dios Y habla con ellos Y en algún momento Le mandan mensajes De tanta manera Entonces obviamente Son dos bandos Que están luchando Y se puede decir Que están a la par Entonces cuando saben Que hay una persona Que la puede sacar De donde la tienen Ellos se apuran Sí Los del lado negativo Se apuran ¿Entiendes? Sí Y ponen trabas Ponen obstáculos Se ponen trabas Hay algo ahí Que causa eso De que todo se te cierra Muy bien Claro que sí Eber Pues yo te agradezco mucho Que nos hayas compartido esto Que nos digas Y que nos des una señal De que sí hay cosas Que se pueden hacer Al respecto Sobre todo para ella Que está sufriendo muchísimo Y también te digo una cosa Me va a encantar Que más adelante Nos relates Más historias De estas anecdóticas Que tienes Referente a Este mundo Que tú has vivido El fantasma errante El fantasma errante Y ya está